Estás mirando otro video tutorial de... ¡Primen de Tutoriales! Hey que onda a todos y bienvenidos a este nuevo y excitante video tutorial Y pues en esta ocasión vamos a seguir con las lecciones de HTML Y en esta ocasión vamos a ver dos nuevas etiquetas que se llama la etiqueta SPAM y la etiqueta DIP Ahora estas dos etiquetas son muy importantes y muy famosas ya que son utilizadas a lo largo de muchas páginas web Y muchas personas se confunden al utilizar estas etiquetas Así que de una vez les voy a decir cuál es la diferencia entre las dos etiquetas y para qué se utilizan Primero que nada ambas etiquetas se utilizan para darle una estructura a tu página web La etiqueta SPAM se utiliza principalmente para envolver texto y darle un estilo único a ese texto Por ejemplo aquí en mi etiqueta SPAM o en esta página web que yo tengo aquí Si voy a esa página web pueden ver que aquí me aparece mi texto Hola soy SPAM y hola soy DIP Estas etiquetas por sí solas realmente no hacen mucho Simplemente envuelven el texto Ahora aquí si yo por ejemplo le quiero dar un atributo especial a la palabra SOY Pudiera envolver esa palabra en las etiquetas SPAM Y recuerden que las etiquetas se escriben en minúscula Yo las escribí en mayúscula simplemente para resaltar su nombre Pero aquí yo ya he envuelto la palabra SOY con mis etiquetas SPAM Ahora aquí en mi primera etiqueta yo puedo ponerle el atributo de estilo Y le puedo dar un atributo o puedo ponerle un estilo a mi texto En este caso le voy a cambiar el color a rojo Voy a guardar mis cambios Y ahora si refresco mi página podemos ver que el texto o que la palabra SOY Es de color rojo Y la razón de eso es porque yo he envuelto esta palabra en mis etiquetas SPAM Y gracias a esta envoltura yo puedo hacer lo que quiera con ese texto Entonces básicamente la etiqueta SPAM sirve precisamente para esto Se utiliza principalmente para darle diferente estilo a tu texto Por ejemplo podemos tener nuestra etiqueta P que significa párrafo Podemos aquí tener nuestro texto o nuestro párrafo Y si queremos por ejemplo darle un diferente color a cierta parte de nuestro párrafo Pues lo único que tenemos que hacer es seleccionar las letras o el texto que queramos Y envolverlo en las etiquetas SPAM y ya después darle el estilo que nosotros queramos Así que para eso se utiliza la etiqueta SPAM Sin embargo o más bien dicho la etiqueta DEEP se utiliza para algo totalmente diferente Primero que nada la etiqueta DEEP el nombre de DEEP significa división Esta etiqueta se utiliza para darle una estructura y para dividir tu página web ¿Cómo funciona esto? A diferencia de la etiqueta SPAM La etiqueta DEEP se utiliza para envolver bloques de elementos O sea con la etiqueta SPAM lo único que puedes envolver es texto Sin embargo con la etiqueta DEEP tu puedes básicamente envolver lo que tu quieras Aquí yo puedo tener este más etiquetas DEEP Puedo tener este etiquetas de imágenes que es la etiqueta IMG Puedo tener etiquetas de lo que yo quiera prácticamente Puedo tener etiquetas de párrafo Cualquier elemento que yo quiera lo puedo tener dentro de mis etiquetas DEEP Ahora yo al poner la etiqueta DEEP estoy creando una división en mi página web Y al crear una división yo puedo también modificar esa división como yo quiera Ahora bien para darles un ejemplo de cómo se utiliza la etiqueta DEEP Les voy a mostrar otra página web que tengo Y primero vamos a analizar la página web Esta es la página web Esta página web que miran aquí es mi ejemplo Ahora aquí ustedes pueden observar que básicamente tengo dos bloques Tengo dos secciones en mi página web Tengo el bloque de arriba que dice este es mi increíble título Y tengo el bloque de abajo que dice este es mi increíble título Y ambos bloques pues tienen un color de fondo y un borde Ahora si analizamos el código de esta página vamos a poder encontrar mis dos bloques Aquí el texto está un poquito largo o un poquito grande Así que lo voy a hacer un poquito más chiquito Pero aquí vamos a poder ver mis dos bloques Esta parte de aquí arriba como pueden ver Tengo estos elementos envueltos con mi etiqueta DEEP Entonces esta parte de aquí es mi primer bloque Aquí si quiero yo puedo ponerle que este es mi primer Aquí voy a cambiar el texto a primer Y aquí le voy a poner bloque Así que voy a guardar mi página web Regreso a mi página Y pueden ver este es mi primer bloque Ahora el código del segundo bloque se encuentra justamente abajo del primer bloque Y como pueden ver este segundo bloque también está envuelto por etiquetas DEEP Y dentro de este bloque pues yo también tengo más elementos No solamente tengo texto sino puedo tener cualquier tipo de elementos Así que aquí pueden ver que yo tengo mis dos divisiones de mi página web Y ambas divisiones básicamente yo puedo hacer lo que quiera con esas divisiones Si quiero a mi primer bloque le puedo poner otro color de fondo etcétera etcétera Puedo hacer lo que yo quiera con el primer bloque sin afectar al segundo bloque Así que básicamente esa es la manera en la que se utilizan las etiquetas DEEP Se utilizan como divisiones Se utiliza para darle una estructura para darle una lógica a tu página web Y cada bloque es individual Lo que hagas en un bloque no va a afectar a ningún otro bloque Ahora otra cosa muy interesante de la etiqueta DEEP Es que con la etiqueta DEEP no puedes envolver texto O sea puedes envolver texto Pero al envolver texto con la etiqueta DEEP Estás transformando ese texto en un bloque Además de que también la etiqueta DEEP automáticamente pone saltos de línea al principio y al final De el bloque que está construyendo Y para demostrarles eso Aquí ustedes pueden ver que tengo dos palabras de color rojo Ahora la primera palabra que es primer está envuelta en las etiquetas spam Como pueden ver aquí tengo mi etiqueta spam Tengo mi estilo de mi etiqueta spam Y enseguida tengo pues tengo la palabra primer Esta palabra está envuelta en etiquetas spam Y como puedes ver pues funciona perfectamente normal Porque simplemente estoy seleccionando esa palabra Y le estoy dando el estilo que yo quiera Sin embargo en el segundo texto Tengo envuelta la palabra increíble Aquí pueden ver tengo envuelta la palabra increíble Sin embargo tengo envuelta esa palabra en etiquetas DEEP En lugar de tenerla envuelta en etiquetas spam La tengo envuelta en etiquetas DEEP Ahora que causa esto Bueno pues aquí pueden ver la diferencia entre la etiqueta DEEP y spam Cuando yo utilizo la etiqueta spam En primer lugar la etiqueta DEEP automáticamente me pone salto de línea Eso significa que mi texto ya no está en una sola línea Sino que está en su línea aparte como pueden ver En el primer bloque tengo una sola línea Sin embargo en el segundo bloque tengo la línea número 1 La línea número 2 y la línea número 3 Esto ha ocurrido porque la palabra increíble está envuelta en las etiquetas DEEP Y estas etiquetas automáticamente me ponen un salto de línea arriba Y abajo de la etiqueta Otra cosa que también van a notar es el fondo La palabra que está envuelta en las etiquetas spam Tiene un fondo blanco y como pueden ver ese fondo Solamente aplica a esa palabra por así decirlo Sin embargo con la etiqueta DEEP El fondo no solamente aplica al texto Sino que como la etiqueta DEEP está creando un bloque Por así decirlo El fondo o el fondo de mi bloque está coloreado de color blanco No solamente colorea el fondo del texto Sino que colorea todo Aquí si yo le cambio el color por ejemplo de blanco Lo voy a cambiar a negro Y refresco mi página web Van a ver que ahora todo el fondo de mi bloque Está de color negro O sea el bloque es todo esto que miran Todo lo que está en color negro es el bloque Porque esa es la etiqueta DEEP La etiqueta DEEP crea un bloque absoluto por así decirlo Si yo quiero modificar este bloque Como lo hice con el bloque número 1 y el bloque número 2 Entonces pues yo ya puedo modificar mi bloque Con diferentes estilos utilizando CSS Que luego vamos a ver en otra ocasión Pero esto que miran aquí es CSS Con esto indicamos el tamaño, el color El color del borde, etc, etc Así que bueno eso ha sido todo por este video Esas son las diferencias entre la etiqueta DEEP y SPAM Una se utiliza para envolver texto Y otra se utiliza para crear lógica y divisiones en nuestras páginas web Por último aquí en la página de YouTube Les voy a enseñar un pequeño ejemplo en la vida real Por así decirlo Del uso de la etiqueta DEEP Aquí como pueden ver esta página está dividida Tiene muchas etiquetas DEEP Y cada una de estas etiquetas está envolviendo cierta parte de la página Por ejemplo esta etiqueta que miran aquí Como pueden ver lo que está coloreado de color azul Significa que esta etiqueta tiene esa sección de la página web Si yo aquí me bajo y elijo otra etiqueta DEEP Por ejemplo esta que está acá Pueden ver que esta etiqueta o este bloque Contiene otra sección de la página web Entonces pues como pueden ver YouTube está dividido en diferentes secciones Gracias a las etiquetas DEEP Así que bueno eso ha sido todo por este video Y nos vemos hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.